¿Qué pasó? Este jueves autoridades de Tamaulipas informaron sobre el secuestro de Roberto González Hinojosa, alcalde electo de Ciudad Mier, mientras se dirigía a festejar su triunfo. ¿Qué pasó? Hasta el momento no se tiene información del alcalde electo de Ciudad Mier. Foto, la prensa.mx Según con testigos, el González Hinojosa se encontraba saludando a algunas personas y al mismo tiempo revisaba los preparativos de una fiesta para celebrar su reelección. Cuando fue secuestrado, el ejército, policías federales y estatales lanzaron en Ciudad Mier una búsqueda por aire y tierra sin que se lograra determinar el paradero del político. También los operativos están en función en Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Guerrero y Camargo, todas en Tamaulipas. Recordemos que este ha sido el proceso electoral más violento en la historia de México que hasta ahora ha cobrado la vida de 154 políticos, de ellos 48 candidatos y precandidatos, en su mayoría a puestos locales. Según la consultora Etelect, podría interesarte. El alcalde de Ciapas que gobernará sin piernas Sam Alvarado.